¿Cuál es tu mensaje para Reynoso? Reynoso, somos los venezolanos buenos y le vamos a ganar a tu selección Perú, que son nuestros hermanos. Somos latinos todos, americanos del sur. ¡Le vamos a ganar para que te gusten! Hoy no hay pedido, no esperen el pedido hoy porque no le va a llegar, le llega mañana, después de que se acabe el juego. ¿Has parado tu trabajo hoy para alentar a la... Desde ayer, desde ayer no trabajo, desde ayer. ¿También está en casa de sonar el claxon? Claro, claro, apoyando siempre la vitornito. ¿Cuánto está viviendo en el Perú? Tengo seis años viviendo aquí en el Perú. Seis años, seis años. ¿Y con quién has venido? ¿Con la familia? Ahorita vengo solo, pero ahí tengo mi familia que está trabajando lastimosamente hoy. ¿Has dicho de que no esperen el pedido porque no va a llegar? No, no hay nada, eso está vacío. Eso está vacío, eso está vacío, no hay nada. No hay pedido hasta mañana. ¿Tampoco pidan tampoco? Tampoco pidan porque no le va a llegar. No, no hay nada. No hay paciencia.